Gracias chicos, y acá tenemos información muy importante también porque ayer de primera mano la hija de Ramón Valdés, Carmen, se disculpó por haber declarado que su tío, don Manuel Locovales, había sido ingresado al hospital. Pero, ¿cuál es la verdadera razón en torno al comediante? Al fin, su hijo, Manuel Valdés Jr., rompió el silencio y nos platica esto de primera mano. Hola, como saben, don Manuel Valdés, mi padre, está en un proceso a los 89 años con la salud frágil y evidentemente todo mundo se pregunta, ¿dónde está su familia? Lo que estamos haciendo es tenerlo perfectamente cuidado, como está, está perfectamente bien, sigue bromeándose, pero ¿por qué no hemos estado al frente? Porque no nos gusta verlo enfermo y a él tampoco, eso es un hecho, a él tampoco. Es una figura demasiado trascendente como para estar pensando qué le está pasando en el último momento de su vida. Don Manuel ha estado muy bien atendido y con la familia ahí, no le falta absolutamente nada. Hay que recordar que don Manuel es el noveno de nueve y nosotros somos doce, bueno, se nos fueron ya tres, se fueron Jorge, Fernando y Alejandro Pupi, que muchos conocen. Nosotros hemos tenido un cariño invaluable de mi padre y un ejemplo y siempre lo saludamos de beso. Cuando mi padre nada más me lleva a mí 18 años. A don Manuel nadie le ha regalado nada, es un hombre que trabajó, bueno, al tener ya responsabilidades importantes, en primer lugar conmigo y mis hermanos que empezaron a llegar. Tuvo mucho trabajo en el cual puso su talento y contra todo lo que la mayor parte de la gente piensa, no fue Quintán, que si bien es cierto, le dio oportunidad siendo el super extra y trabajando como le que llamaban boys, que eran los que acompañaban a las estrellas. Al final, quien llevó a la televisión a don Manuel Valdés fue nada menos que Héctor Lechuga. De pronto tiró la escenografía, porque además no tenía guión, tiró la escenografía y el gerente de producción, Luis de Llano Palmer, lo llamó y le dijo, ¿Qué está usted loco, Valdés? Y se le pidió. Una lealtad a nivel familiar, a nivel de sus amigos y a nivel profesional. Nunca cambió de televisora a pesar de ofertas millonarias. La razón por la que ya tomamos esto y vamos a estar en contacto con medios es porque don Manuel es de todos, no pertenece a la familia, pertenece a todos. Ay, qué bonito. El loquito Valdés, nuestro loco, nos pertenece a todos. Ahora de primera mano, en vivo, saludo a Manuel Valdés Jr. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto en saludarte. Hola, ¿cómo estás, Gus? Bien, ¿y tú? ¿Cómo está mi loco? Bien, afortunadamente, viendo y gozando de cómo serán las cosas. Oye, dime una cosa. Ahorita lo más importante, lo que queremos saber es, ¿está contento con los resultados de la Champions? Es lo que, yo sé que es lo que el sábado que fui a tu casa, es lo que estaba haciendo mi loco, ¿no? Sí, bueno, mira, la Champions es algo que evidentemente es apasionante. El fútbol en general es apasionante para mi padre. Y algunos resultados no le hacen tanta gracia. Sí, yo me supongo que la eliminación del Real Madrid seguramente no le habrá gustado nada, ¿verdad? Exacto. Esa es zona, por supuesto. Principalísima. Oye, ahora, dinos a la gente cómo está el loquito, cómo está la salud de tu señor padre, que es algo que sí nos tiene muy ocupados y preocupados. Mira, la verdad es que a los 89 años y medio, y después de haber pasado un proceso tan importante de salud en los tumocitos que tuvo en la cabeza, pues tuvo metástasis. Fue un proceso francamente difícil, pero que la verdad la fortaleza y la actitud de mi padre ha sido impresionante. ¿Por qué no estábamos nosotros ahí en los medios y declarando? Porque no nos gusta, y ya lo comento yo en el video, no nos gusta, nunca nos gustó verlo enfermo. Un hombre tan extraordinariamente brillante, que siempre trae buen humor, que dio tanta alegría a mucha gente en este país. Muchos de los chavos no se acuerdan muy bien de don Manuel, pero fue un ícono, es un ícono de la televisión y que necesita tener un reconocimiento de esos tamaños, estarás de acuerdo con eso. Por supuesto, yo creo que se le ha rendido demasiado pocos homenajes para la grandeza del loco Valdés. Mira, ahí yo te diría algo, Gustavo. Yo creo que ha recibido siempre homenajes, homenajes importantísimos en la cotidianidad. Ustedes no se imaginan, o más bien si lo saben, ustedes están en el medio, cómo la gente en cierto momento se acerca a un personaje público. Y en el caso de mi padre, es verdaderamente sorprendente el cariño que le expresa la gente, que le da un respaldo en ese sentido. De pronto incluso se atosiga, a ustedes les consta que de pronto han tenido que correr de los reporteros, porque evidentemente en tu vida privada, y ustedes son gente pública, evidentemente a veces que es hasta incómodo, puedes estar de muy mal humor, que algo te pasó en casa, no sé, lo que quieras. Y de pronto, siendo comediante, me estén diciendo, dame un autógrafo, sácate una foto conmigo, ya váyanse, así de ladito, diciendo ya. Pero es un hombre absolutamente trascendente, que la gente lo ama. Bueno, yo envié esto, ese video, en primer lugar a ustedes, los importantes del medio, y a algunas otras gentes de mis redes, de mis conocidos. ¿Cómo sabes qué grato fue la respuesta de todos y cada uno de ellos, en términos de lo trascendente que es don Manuel? Así es, Manuel, ¿cómo estás? Te mando todo nuestro cariño, obviamente. Y ¿sabes qué? También quisiéramos saber, ¿cómo es el día a día de loquito ahorita que está un poquito malo de salud? Pero ¿cuáles son las cosas que le emocionan, las que tú sabes que puedes llegar con algo y se va a poner contento? ¿Cómo es su día a día? Mira, su día a día hoy, y además con esta... Bueno, primero, hola, perdón. ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo le ha reaccionado? Con esto de la pandemia, por supuesto que es un proceso que ha afectado a todos. Y en el caso de mi padre, y mira que Gustavo tuvo el detalle de pasar el sábado pasado a la casa. Que les llevó comida. Paella, ¿no? Paella. Le llevó unas cosas que como se conoce bien, como lo conoce bien, le llevó paella, le llevó... Algunas cosas que, infortunadamente, por instrucciones de los médicos, no pueden ser. Pero cuando se los llevó mi hermano, cuando se los llevó mi hermano, el papá, ¿qué se te antoja más? Y contestó muy a su estilo. Bueno, y esto es una de las... Mira, sigue dándose sus gustos, porque ha perdido movilidad. Estamos hablando de un hombre de casi un año. Sí. Oye, ¿el Chocoloco? Sí, no es el mismo loco de antes, ¿no? No, no, el Chocoloco ya no se lo tome en las mañanas. Sí, te digo que ya sus agüitas locas y todo eso, pues por supuesto que no. Pero su ánimo es bueno, sigue bromeando a pesar de las circunstancias. Y pues evidentemente no tenemos una... Las perspectivas son no exactamente las mejores, pero está muy bien. Cuando ve la tele, cuando platicamos con él, bromea o canta. Claro. Así de fácil. Oiga, Manuel, buenas tardes. Le saluda a Michelle Rubalcaba. Quiero hacer una pregunta, primero que nada, es con mucho respeto. Y porque el señor Manuel Le Locobal es como el hombre tan inteligente que es. Y ustedes también como hijos de él, que seguramente heredaron esa inteligencia. Me atrevo a preguntar, la situación testamentaria del señor Manuel, ¿cómo está? Ya todo eso lo tiene arreglado, aún no lo han arreglado. Pregunto esto porque obviamente es un hombre que le gusta prevenir y que es un tema que sabes que tenemos que hablar. Entonces, ¿cómo está esa situación con tu papá? Son temas que no nos gusta tratar. O sea, recordemos algo y además con el mismo respeto les respondo. Yo entiendo y es claro que ustedes tienen una función como reporteros. Pero en este sentido, la verdad es que mi padre siempre vivió y vivió muy bien. Gracias a Dios. Pero nunca fue un hombre ahorrador, por decirlo de alguna manera. Y esto, al final de cuentas, es quien te quita lo bailado, dice el presidente. Ah, claro. Un regalazo. Es un hombre que vivió una vida verdaderamente plena, siendo un hombre pleno, esa es la palabra exacta, que tuvo muchas satisfacciones, muchas cosas importantes en su vida. Y que las cosas, ustedes se darán cuenta que una de las situaciones que él evitaba de manera muy frecuente era hablar de este tipo de temas. Y por eso, no, les pido no tratarlo. Pero son cosas importantes, se dice, en ese sentido. Y la idea es que él esté todo el tiempo, que le reste, que esperemos que sea mucho más, esté bien y esté sin ese tipo de preocupaciones. Gracias, Manuel, por tu respuesta. Manuel Valdés, hijo primogénito de mi querido Loquito Valdés. Te mando un abrazo, dale un beso a tu jefe, por favor. Muy buenas tardes. Se los devuelvo con todo afecto y muchas gracias por sus gentilezas. Buenas tardes, gracias. Gracias, Manuel. Manuel Valdés Jr., el hijo del loco Valdés, que el sábado pasé ahí a Echegaray a su casa a saludarlo. Me hubiera encantado poderlo ver. Y como tú dijiste, ¿le gusta mucho la paella? Le llevaste paella. ¿Qué más? Este, jamón serrano. La cajeta. La cajeta que le gusta. Y la cajeta. Entonces, una cosa que le gusta, sé que le gusta también el caviar, eso no lo sabía yo, lo lleva un par de latitas, pero es que la paella, que es una delicia, la cajeta, que es otra delicia. Y come de todo, Gustavo, no le prohíbe ninguno de esos alimentos. No sé. Gracias a Dios. Pero se lo comió todo, según me indican. Ah, muy bien, eso es buena señal. Según me indican, porque le dice su hijo, papá, me ha gustado, te trajo esto. Y dice, ah, qué bien. Dile que gracias. ¿Qué es tanto jamás? Todo. Ay, gracias. Un abrazo al señor. Qué maravilla. Lo más importante que sigue bromeando, riendo, y le mandamos todo nuestro amor al Loquito Valdez.